Ahora ya Espera, no lo voy a poner a uno por a cinco Lo voy a poner a uno por a veinticinco Número uno La película, a pesar de que está saliendo en el año 2023 Estaba planeada desde el año 2015 E incluso en el principio Iba a ser hecha por Warner Bros Y no por Blumhouse Sin embargo, debido a problemas de guión Es que se ha retrasado tanto la película Número dos Al principio de la película podemos ver a un guardia de seguridad El cual está intentando escapar por una rejilla de ventilación Lo curioso es que si nos fijamos bien En el reloj de la pared Podemos ver que es la una de la mañana Parece que los animatrónicos de la película Son más peligrosos que los del juego Pues ellos atacan ferozmente desde el comienzo del turno ¿Y por qué no? Pero a lo mejor es porque estaba en la noche cinco ¿Puede ser? Número tres Los créditos del inicio de la película Están hechos a modo de miniatura Es que, en verdad Y Mike durmiendo O sea, y Mike durmiendo A Mike se la sudaba Empieza la noche Somnífero y a dormir, ¿sabes? Está loco Esto es una referencia directa a los juegos Donde la historia se nos mostraba En animaciones que parecían juegos retro Buenísimo Y en este caso Nos están contando Como William Atrajo a los niños Para después asesinarlos ¿Esto sale la película? Número cuatro Gracias a una de las cámaras de seguridad Del centro comercial Sabemos que la película Se ambienta en el año 2000 Aaaaaaah 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 Esto es curioso Pues tanto en el juego Como en los libros El restaurante del primer juego Se ambienta en los años 90 Siendo la película La primera vez que ambienta La trama a comienzos del Chat, ¿veis? Tenía razón Nuevo milenio Número cinco Pero yo también tenía razón La distribución de la oficina De la película Es bastante peculiar Pues está en vez De la oficina del primer juego Se parece a la de Fazbear Fright Del tercer juego Pues como podemos ver La oficina de la película Tiene una puerta a la izquierda El escritorio en medio Y una ventilación Al lado derecho Del mismo modo Que en el tercer juego Con la puerta en la izquierda El escritorio en medio Y la ventilación de lado Número seis En la intro animada Podemos ver la historia De los niños Sin embargo Esta es diferente A la de los juegos Pues en los juegos La primera en morir Es una niña llamada Susie La cual después posee El animatrónico de Chica Algo que pudimos ver En el juego de Pizzería Simulator Sin embargo En la película El primer niño en morir Es el que posee a Foxy Un cambio curioso Número siete Al principio de la película Cuando vemos a Foxy Atrapar al guardia de seguridad Por cierto Pochísimo En cuanto he visto En cuanto he visto La sombra de Foxy Súper mal hecha Súper mal hecha He dicho No la película va a ser una mierda Os lo juro O sea Cuando lo he visto La sombra de Foxy He dicho No no Tremenda poronga de película Me espera Pero al final Me ha sorprendido Para muy bien El animatrónico Estará tarareando Su característica canción Que podemos escuchar En el primer juego Era una sombra pocha Súper feliz Al inicio de la película Al inicio de la película Podemos ver como Mike Se despierta a las seis De la mañana Esto es un guiño A los juegos Pues ahí a las seis De la mañana Sobrevivimos a los animatrónicos Número nueve Yo cada vez que llego A las seis de la mañana Literal A la mierda A la mierda Cuando el guardia De seguridad Al inicio de la película Es llevado a una silla De mantenimiento Donde una máscara De Freddy Lo asesina Esto es una referencia Al primer juego Donde el tipo Del teléfono Nos dice Que si somos atrapados Por los animatrónicos Ellos nos llevarán Al cuarto de partes Y servicios Para meternos A la fuerza En un traje Hostia No sabía eso Número diez Dentro de la pizzería Podemos encontrarnos Con una máquina arcade Llamada Deep Sea Treasure Una máquina Para salones arcade Muy popular Que existe en la vida real Y que cuesta Al menos unos 4.000 dólares Que como curiosidad El modelo que se ve En la peli Se fabricó Después de los años 2000 Por lo que no debería Existir en la película Pues la pizzería Cerró en el 85 Número once La máscara con cuchillas Que podemos ver En la película Realmente nunca se explica Su origen Pues en vez de una Máscara convencional De animatrónico Parece más bien Una máscara de torturas Aunque puede ser Que William Afton Haya sido quien Modificó esta máscara Para hacer sufrir A las víctimas De los animatrónicos Número doce Al principio de la película En el centro comercial Podemos ver que En una heladería Está una ilustración De un arcoiris con ojos Este es un personaje Del juego de World El cual nos ataca En el nivel del mundo De chica Número trece La película de Five Nights At Freddy's Perdona En ese juego Puedes encontrar a chica Hay que jugarlo Tuvo tres diferentes directores En dos mil quince Iba a ser el director Gil Kennan Pero al ver que el proyecto No avanzaba Se retiró En el dos mil diecisiete Chris Columbus Entró como director Pero terminó también Abandonando el proyecto Fue la directora Emi y Tami Quien terminó de hacer La película Que todos vivimos en el cine Número catorce Desconocemos los nombres De los niños asesinados Pero como podemos ver Como podemos ver Bunny es negro ¿Perdona? Ponen de cuatro niños Y una niña Por lo que quizás Tengan los mismos nombres Que en el juego Siendo estos Gabriel Jeremy Esta es chica Este es Freddy Este es Foxy Se robó a Bunny Y este es El Golden Freddy Fritz y Susie Mientras que el quinto niño Puede que sea Cassidy O que incluso se llame Michael Así como en el libro De los ojos de plata Número quince En la película aparece Un personaje llamado Vanessa La cual es idéntica En aspecto a la Vanessa De los juegos Sin embargo En las historias Son completamente diferentes Scott decidió reutilizar El mismo nombre Para dos personajes Diferentes Algo que es muy habitual En él Número dieciséis Nada para liarnos William Afton En esta película Se hace pasar por un consejero Laboral llamado Steve Ragland Esto no es nuevo Pues en el libro De los ojos de plata William Toma la identidad falsa De Dave Miller Para pasar desapercibido Número diecisiete El nombre en clave Para la producción De la película Era Bad Cupcake Se desconoce El porqué de este nombre Número dieciocho William reconoce El nombre de Mike Schmidt Recordando posiblemente Cuando mató A su hermano Garrett Debido a que William Descubre su identidad Es que él manda A Mike a Freddy's Es posible No entiendo Dieciocho William reconoce El nombre de Mike Schmidt Recordando posiblemente Cuando mató A su hermano Garrett Pero Mike Schmidt Es un nombre falso O sea Mike Schmidt Es un nombre falso Para que no se dieran cuenta De que se llama Michael Afton O sea ya que el padre Es Ya que es su padre ¿No? Debido a que William Descubre su identidad Es que él manda A Mike a Freddy's Es posible que los otros Guardias de seguridad Que estaban en Freddy's También hayan sido Mandados el restaurante Por William Quien seguramente Lleva años Haciéndose pasar Mike es el hijo O sea es el hijo De William O sea Si Pero tiene mucho sentido Porque en la película Afton Sabe quien es el Porque dice que no es La primera vez Que va con el No se Por consejero laboral Número 19 Durante la producción De la película El creador de los juegos Scott Cawthon Es que no tiene Ninguna otra foto Tío Es que todos ponen La misma foto Del pobre Scott Cawthon Tío Por favor Que alguien le saque Otra foto Por favor Cawthon Agradeció a los actores Con unas pequeñas cajas De cupcakes Qué agradable sujeto Número 20 Cuando William se lleva A Garrett Podemos ver su auto Lamentablemente Este no es morado Como el del juego Una lástima Hubiera sido un buen detalle La decepción Número 21 La secuela de la película De Five Nights at Freddy's Está casi confirmada Lo cual es bueno Ya que siempre Esta historia fue planeada Como una trilogía Esto lo dijo Scott Cawthon Hace unos años En un post Donde habló De las ideas Descartadas De las películas Vamos Vamos Otra foto Let's go Te juro que nunca había visto Esta foto en mi vida Chate Número 22 El hombre con el que habla Mike al inicio de la película Se llama Jeremías Este nombre Tiene origen en el idioma hebreo Pero curiosamente Una de sus variantes En inglés es Jeremy Es posible que este tipo Sea Jeremy Fitzgerald Aunque conociendo a Scott ¿De dónde era? ¿De dónde era? ¿De dónde era eso? Simplemente decidió reutilizar El nombre de Jeremy Como ya ha hecho Múltiples veces Número 23 Ah, lo reutilizó Ay, verdad El guardia de la FNAF 2 23 Durante la producción de la película Se dijo que Foxy en algún momento Se incendió en llamas Aunque no sufrió graves daños Algo irónico Pues los incendios en Five Nights at Freddy's Son muy habituales Número 24 En la escuela donde Abby estudia Podemos encontrar en un pizarrón Escritas las Bear Palabras oso Conejo Pollo Y zorro en inglés Además También podemos encontrar La palabra Puppet Será una referencia a Puppet Y las almas de los niños Puppet Número 25 Oye Eh Me había Parecía que me había comido Un spoiler chat Eh De la película Pero realmente no Porque la gente decía No, parecía que iba a salir Puppet Pero de repente no salió Puppet Y mira, sí salió Puppet ¿Y qué? ¿Sabes? O sea, vio algo así en TikTok Y dije, no Me lo he comido, ¿sabes? Y al final era falso Entonces no salió Puppet Para la película El animatrónico de Foxy Utiliza pantalones de tela En los videojuegos esto es diferente Pues sus pantalones son parte de su cuerpo Número 26 En la pizzería podemos encontrarnos Con un minijuego llamado Kicks El cual es el clásico juego del futbolizo Pero este modelo es especial Pues se hizo Si se le ha escondido No sabía Hizo en el 84 Es un modelo retro Y que fue muy popular en aquellos años Número 27 Según el creador Scott Cawthon El cupcake se llama Carl Algo irónico Pues en la película El cupcake ataca a un chico Que también se llama Carl Número 28 Los posters individuales De los animatrónicos Hacen referencia A la portada del número 1 Oh no tengo hambre Me ha entrado mucha hambre Gracias Tex Por Gracias Tex Por hacerme entrar en hambre Eh Chat El cupcake Es Parte del alma de chica ¿No? O sea No es otro animatrónico ¿No? Es como un conjunto de chica ¿No? O algo así Más o menos No Más o menos no Sí La película es el primer material audiovisual De la franquicia Que es adaptado al español latino Ojalá en un futuro También le hagan doblaje A los juegos en este idioma Número 30 Durante la historia No se dice explícitamente Pero es posible que William Sea el dueño del restaurante De Freddy Fazbear Pizza Y que al igual que en los juegos Se le haya fundado Fazbear Entertainment Dado a que en cierta parte De la película Él menciona que el restaurante No ha sido destruido Porque el dueño No quiere que lo hagan Y por el modo en que lo dice Hace entrever que él es el dueño Número 31 En algunos países Se podía encontrar Un promocional de tamaño real Del letrero de la película Dime en tu país Llegó a haber uno Número 32 Una de las dudas Que se tenían sobre los endoesqueleto Es como eran capaces de moverse Si no tenían una fuente de energía Pues en la película Se menciona que los endos Funcionan gracias a baterías de litio Muy escondidas Para que no se vean Número 33 Los animatrónicos Que se usaron para la película Curiosamente funcionan Como los trajes Springlock de los juegos Pues durante la producción Estos trajes podían ser usados Tanto con animatrónicos Como con persona Número 34 La hostia En el año 2016 Se mencionó una atracción real De Five Nights at Freddy's Pero hasta ahora No se ha tenido noticias De este proyecto Número 35 Cuando Mike está viendo La cinta de entrenamiento Del restaurante En cierto momento Habrá estática Y podremos ver a Freddy Mirando la pantalla Esto es una referencia A esta imagen Que nos puede salir aleatoriamente En el primer juego Puedo verte Número 36 Parece boni ese Carl Uno de los saqueadores De Freddy's Lleva una camiseta De Midnight Motorist Uno de los minijuegos Del juego de pizzería simulator No me di cuenta Número 37 El cartel de la pizzería Por alguna razón Tiene a Freddy Con los guantes blancos Chet ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible que el minijuego ese Siempre es un hombre? Midnight Motorist Midnight Motorist Midnight Motorist Todo el rato Todo el rato A mí lo que me gustó Chat es que salía el Mariana Se ponía ¡Ah! ¡En buscada! ¡En buscada! Se ponía a decir ¡En buscada! ¡A la verga! ¡Esta chica ahí! ¡Wei! ¡Dale! ¡Dale unos vergasos a la chica! ¡Wei! Mola un montón Chat Pero sale también en español Cuando en ninguna parte De la película Sale con ellos Número 38 A pesar de estar destruido Foxy no está fuera de servicio En la película Como si lo está en los juegos Muy posiblemente ¿Por qué la pizzería cerró Antes de que Foxy Estuviera en ese estado? Número 39 En el 2015 Algunos fans circulaban Estas fotos por internet Diciendo que eran De la película De Five Nights at Freddy's La verdad es que Estas fotos eran Del taller de Creature Shop Taller que al final Si terminó siendo Los animatrónicos Para la película Número 40 En la película Cualquier persona Puede ver Las almas de los niños En los libros Solo las personas Que tengan un fuerte Lazo emocional con ellos Pueden verlos Número 41 Para la creación De los animatrónicos De la película No, los humanos O sea, solo esa Pudo verlo, ¿no? El creador Scott Cawthon Prestó los modelos originales De los personajes Del primer juego Esta es la primera vez Que Scott presta estos diseños Pues ni siquiera A Steelwood Desarrolladores de Help Wanted Se los prestó Número 42 Se menciona que El restaurante Debido a la muerte De los niños Fue cerrado Y nunca volvió a abrir En los juegos El restaurante También cierra Pero abre unos años después Número 43 ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Se menciona que El restaurante Debido a la muerte De los niños Fue cerrado Y nunca volvió a abrir En los juegos En los juegos El restaurante También cierra Pero abre unos años después Número 43 En la película Podemos encontrar Un papel de promoción De cuando los animatrónicos Freddy, Bonnie, Chica Y Foxy Salieron por primera vez Lo cual nos indica Que en esta pizzería Al igual que en los juegos Las primeras mascotas Del restaurante Fueron Spring Bonnie Y Fredbear Número 44 Los dibujos de este papel Se recicla varias veces Durante la película Pues los vemos en este papel Perdón, chate Lea esto en el traductor Y te doy mil bits Ves, ya está Leídísimo Leídísimo ¿Qué está diciendo, tío? ¿Qué es eso, tío? Anjo Hay una historia De Tales from Pizzaplex Que salió hace un mes Que explica Cómo funcionan las almas En el universo de FNAF Que explica Cómo funcionan las almas Estamos locos Incluso en las vidrieras Creo que sí que me estoy insultando, chicos, eh Número 45 Espera, no No he escuchado esto Por tu culpa Cuatro Los dibujos de este papel Se recicla varias veces Durante la película Pues los vemos en este papel En este cartel E incluso en las vidrieras Número 45 Porque no tenían presupuesto, chicos La parte de una mano saliendo Del traje de Freddy Puede ser una referencia A la película de Star Hood La cual, a su vez Está inspirada en la franquicia De Freddy Número 46 Gracias a un detrás de escenas Sabemos que chica Tenía partes intercambiables En su modelo Pues tenía la mano normal Y aparte Tenía una mano con el cupcake Siempre pegado Yay Mi dulce pequeño cupcake Número 47 La oficina de la película Tiene muchos detalles Que son iguales a las del juego 26 millones Chat Que no tenían Que no tenían presupuesto Para más imágenes Vuelvo a repetir Por ejemplo Las múltiples pantallas El ventilador El teléfono Cuando yo he visto esto Cuando he visto el vaso Estaba pensando ¿Cuánto tiempo lleva ese vaso ahí? Porque estará podrido, ¿no? E incluso el póster De los animatrónicos Número 48 Podemos ver a Abby Con un peluche de oso Esto recuerda Al Crying Child Quien también tenía Un oso de peluche Lástima que el de Abby Es un oso normal Y no uno de Freddy Fazbear Pizza Desaprovecharon un poco La oportunidad De hacer una referencia Más directa A los juegos Con el peluche de Fredbear La decepción Número 49 Es un oso ¿Qué más quieres? Dependiendo que el restaurante Está cerrado desde los años 80 La mordida del 87 Nunca sucedió en este universo ¿Qué? Número 50 El endoesqueleto Que podemos ver En la cinta de entrenamiento De guardias Es el endoesqueleto 01 Personaje que salió En el primer juego Y que es el endoesqueleto Que usan todos los animatrónicos Número 51 En la película Podemos ver una pared Llena de dibujos No, de hecho Es Mimic Esta pared también aparece En la historia De los ojos de plata Y es usada por las almas De los niños Para comunicarse Con los protagonistas Número 52 Foxy es el único traje De animatrónico Que debido a su diseño No puede ser usado Por una persona Por esta razón En la película Este es el animatrónico Que tiene su movilidad Muy limitada Número 53 De fondo en la película Se puede apreciar Un cuadro de los empleados Del mes Algunos de estos empleados Son youtubers famosos Como Dauco Número 54 Pero Hostia Fue como muy Como Tauco Lamentablemente Durante la película No pudimos escuchar La característica Caja musical de Freddy Solo la pudimos escuchar Durante el trailer No, hubiese simulado Que hubiese hecho Una referencia ahí De Algo así, ¿sabes? En alguna tontería Deberían haber metido eso Número 55 En la película Hay un pequeño cameo De Ballon Boy Pero este No es un animatrónico Sino solo una figurita Está bonito Número 56 En la sala de premios De la pizzería Podemos encontrar Mercancía real De la franquicia Como los peluches O esta máscara fea Está bien culeros Número 57 En la película Podemos encontrar Un restaurante Que se llama Sparky's Esto puede ser Una referencia Al animatrónico perro Llamado Sparky Que se hizo muy popular En el año 2014 Gracias a un edit fan-made Del primer juego Número 58 Durante la producción De la película Existió una versión Limpia y colorida De los animatrónicos Estas versiones Se usaron para los flashbacks De las cintas de video Número 59 La película De Five Nights at Freddy's Contó con múltiples logos Pues tenemos El de los posters Y el de los trailers Y también El que se ve En la intro de la película Número 60 El restaurante Que vemos en la película Se llama Freddy Fazbear Pizza Place Este es el nombre Del restaurante creado Yo sigo pensando O sea Estaba en el cine Estaba pensando Cómo puedo ser tan tonto Porque O sea Que ayer me diese cuenta Que literalmente No es Cinco noches con Freddy's Sino Cinco noches En Freddy's Chat Es que yo Yo flipé O sea Dije No me lo puedo creer O sea Cómo puedo ser tan tonto Tío De pensar Durante 10 años enteros Que se llamaba Cinco noches con Freddy's ¿Sabes? Vuestro me dijiste No Es at Freddy's No with Y yo Claro ¡Claro! O sea Yo pensaba que era Chat Cinco noches Con Freddy No Cinco noches En Freddy's No sé Chat Nada O sea Es porque piensas al principio Es que no sé Chat De que vemos en la película Se llama Freddy Fazbear Pizza Place Este es el nombre del restaurante Creado por Henry en los videojuegos Número 61 La escena que vimos en los trailers Perdona Es que no me he enterado mucho No me he enterado bien El restaurante que vemos en la película Se llama Freddy Fazbear Pizza Place Este es el nombre del restaurante Creado por Henry en los videojuegos Número 61 La escena que vimos en los trailers Donde Vanessa saluda a la cámara de seguridad No aparece en la película Ella simplemente voltea a la cámara Pero nunca saluda Número 62 El taxista que vemos en la película Es en realidad un youtuber llamado Corey Kenshin Número 63 Uno de los posters de la película Se asemeja mucho al menú del segundo juego Donde podemos ver a los animatrónicos Formados en fila Número 64 La película es un total éxito Pues incluso con la con la pura preventa Ha logrado recuperar el coste de producción Y en su primer día Ha logrado una cantidad de 10 millones de recaudación Tan solo en Estados Unidos Cifras que por ejemplo Alcanzó la película de Oppenheimer Número 64 Dios eh Una película O sea Te juro que ahora mismo Los cinéfilos deben estar Cagándose en Los muertos de todos ¿Sabes? Porque deben estar pensando Pero esa película es una mierda ¿Cómo es posible que Que venda tanto? Si es una mierda Y Oppenheimer es mejor Y ¿Sabes? Deben estar revolviéndose ahí como Ah ¿Por qué? ¿Sabes? En la pizzería podemos ver un pozo de pelotas Este pozo en los libros Es muy importante para la historia de Into the Pit Y de Eleanor Número 66 Durante la película a Vanessa le da una placa de seguridad a Mike La cual además de ser unos de los premios que los niños podían comprar También existe en la vida real ¿Ya tienes la tuya? Número 67 No Henry Emily es un personaje muy importante en la franquicia de Five Nights at Freddy's Pues creó a los animatrónicos Sin embargo en esta película no se ha hecho ni siquiera una mención a él ¿Será acaso que no exista en este universo? O si Número 68 El Cupcake es el personaje en el que se necesitó más efectos especiales Pues al ser tan pequeño no podían moverlo con efectos prácticos Número 69 Una de las preocupaciones más grandes de la comunidad Fueron las fechas de estreno de la película Al principio se decía que en varios países Saldría el 2 de noviembre Una semana después del estreno oficial Por suerte en la gran mayoría de países Se terminó estrenando el mismo día Excepto en países como España Donde si se estrena el 2 de noviembre O Japón Uno eh Uno Cuidado Donde saldrá hasta febrero Número 70 Febrero en Japón Madre mía Madre madre Oh no Oh no Oh no Una de las muertes más extrañas de la película Es la muerte de Max Quien es absorbida por Freddy Y partida en dos Esto a pesar de ser extraño Ya ha pasado en los libros Os lo dije chat Os lo dije Os que os lo dije Pues en la historia de New Kid De los Fazbear Frights En protagonista de Ibon También es absorbido por Golden Freddy Número 71 Se desconoce el porqué William mató al hermano de Mike Sin embargo puede que Garrett sea un paralelismo de Charlie Y que William lo haya matado por cuestiones personales contra el padre de Mike Número 72 Personales En la oficina de seguridad Ah es verdad Porque era el padre de Henry O sea la hija de Henry Una cafetera muy antigua La cual es el mismo modelo que se usó como inspiración para crear a la cafetera del juego de Desolate Hope Número 73 En los créditos de la película al final podemos escuchar la melodía My Grandfather Clock Que es la melodía de la caja musical de Pubet Número 74 No sabía eso Jason Blum visitó la ciudad de México para promocionar sus películas Debido a esto se hizo una pequeña zona para tomarse fotos inspirada en la película Número 75 Y quien se lo robó Antes de que se confirmara a Matthew como William Los dos actores que más se pedían eran William Dafoe y David Tennant Curiosamente ambos tiene algo que los identifican con William Afton David hizo una vez el papel del hombre morado en la serie de Jessica Jones Apodo de William en los juegos Y Dafoe comparte el mismo nombre de William Es que William Dafoe es Es increíble O sea poca broma Si hubiese sido el hombre morado Hubiese sido God Pero es que es normal O sea es muy difícil aceptar O sea siendo un actor Que no sabes nada de juegos Es difícil aceptar Eh sí Vas a ser un Un asesino Vale Y unos animatrónicos Que son almas de niños Claro te van a pensar No eso es una tontería ¿Sabes? Claro Número 76 Se dice que muchas escenas de la película fueron cortadas Pero igualmente me gustan mucho los actores que hay O sea me gustan mucho los actores que hay Mucho 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 Y que la duración original del filme Era de casi 3 horas O sea está perfecto Sin embargo nadie de la producción de la película Ha confirmado o desmentido este dato Número 77 El escenario de los animatrónicos Es idéntico al del primer juego Tanto en colores como en decoración Esta es la parte de la pizzería Que más fielmente adaptaron del juego Número 78 La pizzería de la película Es muy diferente En cuanto a tamaño y distribución De las habitaciones Madre mía No me lo puedo creer En serio En serio Están enfer... La gente está enferma tío Ay perdón La gente está enferma eh O sea ¿Cómo? ¿Qué es esto? Yo sé que estoy enfermo Con la cámara chat Bro Por favor Ponte bien Hola Ahora ya Menos mal La gaste La gaste Joder Joder Entre los trajes viejos Y no usados del restaurante Podemos ver el de un perro Este posiblemente sea Sparky Un perro animatrónico humanoide Que surgió como un fanmade Número 81 En el jumpscare del... No tardarán en sacar Una fanmade de la peli No tardarán en hacer Un juego sobre la peli eh 100% Es que yo creo que Si hiciese un juego sobre esto Estaría muy nice eh Cupcake Podemos apreciar Como es capaz De sacar unos dientes afilados Los cuales lo hacen más letal Una extraña habilidad Que no habíamos visto antes Número 82 Hay una teoría que dice Que Abby es en realidad Elizabeth Pues Abby puede ser Un diminutivo de ese nombre Sin embargo en ninguna parte De la peli Abby diminutivo de Elizabeth Nada que ver ¿no? En la película se confirma esto Veremos si en las secuelas Se menciona algo Pero ni en la... ¿Cómo? Sin embargo en ninguna parte De la película se confirma esto Ah vale Veremos si en las secuelas Se menciona algo Número 83 En el momento en que Foxy Ataca al personaje de Jeff Podemos escuchar levemente de fondo El sonido del primer jumpscare De los animatrónicos Si Número 84 Cuando se presentaron los actores El único susto que me ha hecho un poco Ay ¿Sabes? Así O sea es el único Se dijo que Mary Stewart Haría el papel de Jane Afton Pero en la película No se menciona que tenga relación Con William Afton Por lo que esta información Quizás fue falsa Número 85 Ni idea de quién es eso Dado a que Scott donó En uno de los directos de Dauco Donde se revelaba A los actores de la película Todos creíamos que él haría un cameo Pero al final No apareció La decepción Número 86 También junto al traje de Sparky Hay un traje de color morado El cual es una referencia A Shadow Freddy Quien es una versión de Freddy De color morado Aunque en los juegos El traje es una alucinación Y no existe en realidad Pero si no... ¿Pero qué ven aquí? ¿Qué ven aquí? ¿Chad? ¿No se ve? No se ve absolutamente nada Número 87 Se tenía planeado Que Markiplier Uno de los youtubers Más populares De Five Nights at Freddy's Apareciera en esta película Sin embargo Por cuestiones de agenda No se pudo lograr esto ¿Eso fue el bite de 87? Número 88 Cuando salió La primera información De la película Se decía Que los animatrónicos Iban a tener voces E incluso había Algunos actores anunciados Pero al final Esta información fue errónea Número 89 Durante la segunda noche De Mike en Freddy's Podemos ver que en el espejo Está escrita la palabra It's me Esta es una frase Muy recurrente de los juegos Y es características De Golden Freddy Número 90 El set más complicado Para la película Fue el del exterior De la pizzería El cual fue construido En febrero Y en solo dos semanas Fue deshecho Pues solo se ocupaba Para las pocas tomas En exteriores Que hay en la película Número 91 Los animatrónicos Que se usaron para la película Ahora están en casa de Scott Esto lo dijo el youtuber Baz En su video de detrás de escenas No Desconocemos si es verdad Pero si es muy posible Que Scott Se haya llevado a los animatrónicos Número No Scott Que cojones Que miedo eh Chat Yo no tengo eso en mi casa Ni de coña O sea Mira que yo sé que Que es Pobre chica Chat ¿Por qué pobre chica? No entiendo Ah No 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 A pesar de que la crítica Ha destruido la película Tachándola como mala Los fans la han apoyado Muy favorablemente True Incluso Jason Bloom Ha agradecido a los fans Por apoyar la película Número 93 Durante la película Podemos encontrar un extraño traje Springlock Este personaje es ella Y apareció por primera vez En el libro de los ojos de plata Aunque en ese libro Era solo una muñeca No un traje Springlock Número 90 y 4 La filmación de la película Comenzó el 1 de febrero En Nueva Orleans Y terminó el 3 de abril De este mismo año ¿Qué? Por lo cual toda la película Fue grabada en tan solo dos meses Y tuvo No Buenísimo Cuatro meses de postproducción Número 95 Durante la promoción de la película Se sacó como publicidad Un servicio en WhatsApp Donde si enviabas un mensaje Podía ser contratado Como guardia de seguridad De la pizzería Número 90 y 6 Para conmemorar la finalización De la producción de la película Los actores decidieron dibujar En un mural sus personajes favoritos O poner sus firmas Número 90 y 7 En la película se menciona Que el traje de la muñeca Ella era un traje Springlock Que podría ser usado por personas Pero esto es algo extraño Pues este traje es demasiado pequeño Como para que un humano quepa en él ¿Será que también había trajes para niños? Número 98 La escena donde podemos ver a Mike Golpear a un inocente Fue la primera escena De la grabación filtrada De la película Número 99 Opa Matthew Lillard Sin querer en una entrevista Filtró antes de tiempo Que habría 3 películas De Five Nights at Freddy's Pues él dijo Que había firmado un contrato Para hacer 3 películas Número 100 Durante la película Mike menciona una teoría De los sueños En la cual él puede vivir Sus recuerdos Y verlos exactamente Como pasó En los libros Hay algo parecido Pues gracias al poder De las energías positivas Y negativas personajes Como el Stitch Raid O Eleanor Son capaces de ver Los recuerdos ¿Qué es el Stitch Raid? La gente E incluso interactúa con ellos Número 101 El día que comenzó El rodaje de la película Se nos mostró una escena En la cual veíamos A un tipo con traje Todos creíamos Que sería William Afton Pero en realidad Se trataba de Doc Un personaje secundario Que es el abogado De la tía Jane Número 102 Durante la película Los animatrónicos Atacaron en los respectivos lugares Donde aparecen en el juego Por ejemplo Bonnie ataca En el cuarto de limpieza Chica ataca en la cocina Y Foxy en el pasillo Número 103 Mad Pat Uno de los youtubers Más populares De teorías De Five Nights at Freddy's Hace un camión En la película En la escena Del restaurante de Sparky Número 104 Durante la película Foxy es el único animatrónico Que puede correr Esto es idéntico A los juegos Pues ahí también es el único animatrónico Con esta habilidad Número 105 Para el estreno de la película Scott Cawthon Hizo un videojuego troll Llamado Freddy in Space 3 Ya tengo un video Hablando de sus curiosidades Por si quieres verlo ¿Qué? Número 106 Durante la película Abby se hace amiga De los animatrónicos Y se divierten juntos Esta parte de la película Puede estar inspirada En el guión descartado Que hizo Scott Llamado La casa de empeño Pues ahí se mencionaba Que la historia Iba de un niño Que se hacía amigo De los animatrónicos Número 107 Si te pasabas por completo El juego de Freddy de Space Recibirás un link Para un video secreto El cual era un video De 9 minutos Que te mostraba cámaras Con fragmentos De la película Número 108 Lamentablemente en la película En ningún momento Pudimos escuchar El sonido de la nariz De Freddy Un sonido muy característico En los juegos Número 109 En uno de los sueños De Mike Podemos ver que Una de las almas De los niños Lloran una especie De líquido negro Esto es una referencia Al diseño de los juegos Donde las almas De los niños Tienen lágrimas De ese color Número 110 Se le ha corrido el rimer En el video secreto Podemos ver un fragmento En el cual aparece Un endoesqueleto Esta escena nunca aparece En la película Número 111 Durante la película Podemos ver Cómo Abby prefiere dormir En lugares que parecen Casas de campaña Es posible que ella Haga esto Ya que está influenciada Por los sueños de Mike Sobre el día En que Garrett desapareció Pues en cierta parte De la película Vemos como ella También posee esos recuerdos A pesar de que aún no nacía Por lo que tiene que ser Influenciados por Mike Esto no es extraño Pues en los libros De Fazbear Frights Se ha visto como Gracias a las emociones Se es capaz de compartir recuerdos Número 112 En el video secreto De las cámaras Podemos ver la versión Extendida de cuando Hank rompe uno De los cuadros De la entrada Número 113 Golden Freddy Es el único animatrónico En la película Que tiene habilidades Sobrenaturales Más fuertes que el resto Pues este personaje Parece ser capaz De teletransportarse O en caso de ser Solo una alucinación Es el único capaz De dañar personas Así como lo vimos Con la tía Jane La cual Una cosecha Esto no va en coña Lo de la tía Jane Lo de la tía Jane Chat Que de repente La mata Y la niña dice Vale ¿Sabes? Y pilla el taxi igualmente Nadie 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 va a reportar ese caso O sea Ha muerto Y nadie dice nada En plan Y llega Mike a su casa La ve Hostia Joder Que se ha muerto Vaya que mal ¿No? A nadie A nadie le importa ¿No? No, no, no Una locura ¿Eh? Golden Freddy Fue capaz de asesinar Número 114 En el video secreto De la pizzería Podemos ver por un fragmento A lo que parece ser Shadow Freddy Aunque en la película No hace nada Solo aparece su traje En el taller Número 115 La escena donde vemos a Abby Junto con Golden Freddy Fue el primer póster Que salió de la película True Además de que fue la primera vez Que vimos el diseño De un animatrónico De la película En live action Buenísima Número 116 En las cintas de video Podemos ver a Foxy Totalmente reparado Esta es una de las pocas veces Que lo podemos ver así Pues en los juegos Nunca ha aparecido De esta forma Número 117 En el video secreto Podemos ver Un fragmento No, pobre Foxy ¿Eh? Foxy Foxy siempre sale Totalmente toteado ¿Eh? O sea, que locura Pobrecito En el momento de un reportaje De la desaparición de los niños Este reportaje Nunca aparece en la película Número 118 Durante mucho tiempo Estuvo el debate Si de verdad William había escondido Los cuerpos de los niños En los animatrónicos Pues en los juegos y libros No se dejaba en claro Este hecho E incluso parecía Que simplemente Había matado a los niños Y ya Sin embargo En esta película Si se menciona Por parte de Vanessa Que William escondió Que William escondió los cuerpos Dentro de los animatrónicos Y que incluso a día de hoy Siguen ahí dentro Que guapo Número 119 En la experiencia de Halloween De Blomhouse este año Fueron exhibidos los animatrónicos Una lástima no haber podido asistir Para verlos en persona Número 120 Para la promoción de la película En la ciudad de Los Ángeles Lo que yo no pillo es Vale Ha escondido los cadáveres En los cuerpos Nadie huele En plan Hostia Este animatrónico Huele un poco a muerto ¿No? En plan Este animatrónico Huele un poco a ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Nadie lo huele Es raro Lo lavan Tío Es un muerto tío Número 121 En la película Se revela que Vanessa Es la hija de William Este es el cambio más grande Que se ha hecho Dentro de la familia Afton Pues en los juegos La familia se conforma Por William Michael Elizabeth Y Crying Child Mientras que en los libros Solo es William y Elizabeth Número 122 Las primeras escenas Que tuvo que grabar Josh Fueron las escenas del bosque Esto lo sabemos Ya que alguien de la producción Había filtrado una foto del bosque Cuando comenzó el rodaje Número 123 La historia de Vanessa En la película Es casi igual a la de Elizabeth En el cuarto armario Pues ahí William era malo con su hija Y ella en busca de la aprobación Estos dibujitos No son O sea Son fanmits ¿No? Son fanmits A partir de los libros De Scott Cawthon ¿No? O sea No son reales ¿No? O si No tengo ni idea ¿Eh? No Son canon Ah Estos dibujitos son canon Son reales y oficiales Ah No sabía yo eso Chat Hay novelas gráficas Hay novelas gráficas Son de los libros Ok 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 No sabía yo eso Es que De los libros Chat no sé absolutamente nada Lo único que sé De los libros es Lo último que se filtró Lo del FNAF 4 Lo de que Realmente no son O sea Las pesadillas no eran reales Y eran pesadillas Para sacarlo del remanente Es lo único que se me Es lo único que puede ser de los libros Ya está Pero nada más En esta historia Aunque en el libro Elizabeth termina muriendo Y se convierte en baby Mientras que aquí Vanessa sigue viva Número 124 Cuando salió el póster De la película Muchos Fan por moda Chat Os odio Os odio absolutamente O sea Todo el rato Todo el rato Fan por moda Fake fan Yo que sé Fuck taxi ¿Sabes? Fake taxi también Stop bro ¿Qué pasa? Espera, espera ¿Cómo, cómo? ¿Perdón? Y 4 Cuando salió el póster De la película Muchos se quejaron De los ojos rojos De los animatrónicos Normal, normal Debido a esto Tiempo después Se sacó un póster Sin ese efecto rojizo Normal Número 125 Que como Claro Durante la película Podemos ver que las almas De los niños Pueden salir de los animatrónicos Esto ya lo habíamos visto En la historia De Coming Home De los Fatbeard Frights Coming Home Donde el alma de Susie Podía desprenderse De su animatrónico Número 126 Que guapo chat Hay un libro llamado Coming Home Oh shit Quiero leer ahora Quiero leer los libros ahora Que interpreta al alma De Golden Freddy Se parece mucho A la imagen secreta Del videojuego de World Y que muchos creen Que se trata de Cassidy O de Andrew Número 127 A la mierda ¿No? Esa foto El cupcake termina siendo El personaje más peligroso De la película Pues a pesar de que No tiene piernas Puede correr más rápido Que todos los animatrónicos Intruso que Foxy Y al ser tan pequeño Puede entrar por lugares Como la ventilación Número 128 A lo mejor En el estreno de la película El niño que interpreta a Garrett Subió un video de él Bailando con una camiseta Muy parecida a la del Crying Child Una de las teorías Cojones ¿Por qué subía un video bailando? Más populares Es que Garrett Es el verdadero nombre De este personaje Número 129 Para promocionar la película Se sacó una pizza especial De dulce La cual estaba empacada En cajas que dan idénticas A las que se pueden ver En la película Número 130 En la película Mike Se defiende con un taser eléctrico Lo cual no destruye A los animatrónicos Pero si los frena Esto se había visto En los juegos Donde los animatrónicos Funtime Pueden ser detenidos Con una descarga eléctrica Número 131 Lamentablemente no hubo Muchos objetos coleccionables No, Staryuki ¿Qué hace ahí? Es para esta película Uno de los pocos objetos Coleccionables Los dio Cinemex Estos eran unos vasos Con el diseño de los pósters Número 132 El concepto de que William controle a los animatrónicos ¿Acaso no saben cuánto he sacrificado? Está sacado del libro Del cuarto armario Donde también William Alteró los recuerdos De los niños Para que hicieran Todo lo que él ordenara Número 133 Gracias al detrás de escenas Sabemos que en la sala de premios Hay referencias a los animatrónicos Toy Como la cabeza de Toy Chica O un peluche de Toy Bonnie Número 134 El brazo derecho del tra... ¿Por qué está mega papeado, chat? Es lo que lo entendí, ¿eh? Yo al principio pensaba Que era el Springtrap Porque lo había papeado Y dije, oh ¿Sabes? Y se movía así como un humano Y dije, pero ¿Por qué es un Springtrap Y se está moviendo como un humano? ¿Qué es esto? No entiendo Pero claro Después ya Cuando se quitó la máscara Ah, soy William Afton ¿Sabes? Y como Ah, vale, coño Que... Sabes Que no está muerto aún Traje de Spring Bonnie Está destruido Sin embargo Nunca se dice la razón Puede ser que simplemente Esté así por el tiempo Número 135 En la película chica Es el único animatrónico Que no mata a alguien directamente Y que tiene un short El cual es muy sexy Y por eso los hombres la adoran Pues Bonnie si mata a Hank Foxy mata a Jeff Freddy asesina a Max Golden a Jane E incluso el cupcake mata a Carl Pero chica no mata a ninguna persona Número 136 Porque es la mejor El final de la película Es muy parecido al del cuarto armario Pues en el libro Los niños también recuerdan Que William fue su asesino Después de que Carlton Hiciera un dibujo De lo que sucedió En la película fue Abby quien cumplió este rol Qué puto miedo la niña aquí ¿No? En ese momento Hola amor ¿Estás lista la cena? No Número 137 El final de la película También es muy parecido Al de los ojos de plata Donde ahí William Es atravesado por el traje De Springlocks Y los animatrónicos Se lo llevan arrastrando Número 138 En la película Nunca se menciona El nombre de Spring Bonnie Siempre se lo menciona Como el conejo amarillo Esto mismo pasa En la historia De Into the Pit Donde a Spring Bonnie Le dicen el conejo amarillo Número 139 Cuando William Está muriendo Por los Springlocks Dice su mítica frase de I always come back Frase muy... Característica en los juegos Y libros ¿Cómo? Yo siempre vuelvo Número 140 La escena donde William ahorca a Vanessa Y le clava un cuchillo También pasa Más fuerte papi No la mierda un montón En los ojos de plata Ahí William ataca A un policía Y lo asesina Número 141 Al final de la película Cuando Vanessa Está en el hospital Mike habla con ella Y le dice la frase No sé si puedes oírme Esto es muy similar A la frase del cuarto juego Donde cuando Crying Child Está en el hospital Se oye que alguien le dice No sé si puedes oírme Número 142 Debido a la popularidad De la película Se ha hecho una extraña tendencia De robar los cartones De los cines De... En mi cine no había cartón Aviso En mi cine No había cartón No sé yo Debo decir que esta práctica No es correcta Si alguno de ustedes Quiere un cartón de la peli En vez de robarlo Deben pedirlo al cine Una vez se acabe Toda la publicidad Vale Número 143 En la escena del hospital Hay una toma eliminada Pues en la película Mike siempre está parado Junto a Vanessa Mientras que los trailers Se vio que estaba sentado Número 144 A ver Los trailers se ve que estaba sentado Porque recortaron ¿No? La... Como me habéis dicho Que duraba tres horas Y ahora dura... O sea Lo recortaron Y todo eso Entonces Claramente no sacaron tantas cosas ¿No? Al final de la película Podemos ver como William sigue vivo Dentro del traje Esto nos anticipa Que en la secuela Lo veremos como Springtrap Así como lo vimos En el segundo libro De los Twisted Ones Número 145 También en esta escena Podemos ver como El alma que está dentro De Golden Freddy Se encarga de vigilar A William En los juegos Hay una teoría Que dice que el alma De Golden Freddy Es quien tortura a William Por varios años Dado a lo visto En la Ultimate Custom Night Número 146 La película de Five Nights at Freddy's Se ha estrenado Tanto en cines Como en Peacock Un servicio de streaming Peacock A pesar de esto La mayor atención Se la ha llevado La versión de cine Y es que la gente Está emocionada Por ver a los animatrónicos En la gran pantalla Número 147 La canción de los créditos De esta película Es nada más Y nada menos Que la primera canción Hecha por The Living Tombstone Número 148 Una de las Oh, oh Es Es Me voy a dar cuenta Las escenas post créditos De la película No, tenía que haber puesto Lo de la noche De los animatrónicos Cuando diga Yo soy El Final Dad Freddy's Y de repente escuché Yo soy el antico normal Al que tuvieron que matar Ni siquiera El boxe lo pudo pasar tan mal Espero que no me entiendan Es Balloon Boy Asustando al pobre taxista ¿Será posible que Balloon Boy También estemos siguiendo? Me ha sido muy buena Mejor esa Número 149 Al final de los créditos Podemos escuchar unos sonidos Que nos deletrean una frase La cual es Encuéntrame Posiblemente sea Garrett Intentando comunicarse Con su hermano Mike Número 150 Como última curiosidad Tenemos que la película En verdad se desarrolla En cinco noches La primera de ellas Es cuando Mike Entra por primera vez Al trabajo En la segunda Es cuando Foxy Lo ataca en el sueño La tercera Es cuando tiene que llevar A su hermana Abby Y descubre a los animatrónicos La cuarta noche Es cuando hacen el fuerte Y juegan con ellos Y la quinta noche Es cuando aparece William Afton Y bueno Eso ha sido todo Por este video Espero Buen video Muy buen video Si señor